Mi nombre es Alexander Balanta, mi experiencia significativa se llama convivir entre deporte, danza y recreación por una sana convivencia en el José Joaquín Vélez. Soy de la ciudad de apartado orgullosamente de mi tierra Urabá. Bueno, creo que mi mayor motivación o la mayor motivación de la institución fue encontrarnos con unos chicos con mucho talento, mucha calidad, muchas ganas de salir adelante y como institución nosotros quisimos o queremos y estamos en mejorar su calidad de vida para tener un mejor futuro. Para ellos y para nosotros ha sido muy grato importante con sus familias, contar con el apoyo del docente, docentes directivos y encontrarlos en un conjunto y así organizar algo, organizar esta experiencia para que estos chicos mejoren la convivencia día a día. El orgullo es grande, el orgullo es inmenso, por eso en mi institución siempre decimos orgullosamente guaquiniano. Creo que el ver hoy en día chicos, graduados, chicos trabajando por su diario de vivir, chicos mejorando su calidad de vida desde hace ocho años, chicos que hoy quieren salir adelante, ver chicos en universidades, ver chicos que a través de todo este proceso que hemos vivido en el José Joaquín Vélez han mejorado día a día no solo en convivencia institucional sino a nivel social y en su vida diaria. ¡Gracias!